Algo que también yo lo estuve mencionando con ellos, con los muchachos, es que a mí me gusta mucho el ASMR, que es algo relajante, y más cuando es algo como la voz es calmada, y es callada, y se toma su tiempo. Son como sonidos relajantes. El lobo, bien tranquilo, bien, oh, está bien, es tu casa, es, you know, no corras, o por qué te escondes, bien, like, lo más tranquilo de la vida, nadie está corriendo, nadie está empujando, y también como ella misma estaba hablando bien tranquila y bien suave, sentía como que yo misma me relajaba viendo esta película, Pero siento que los sonidos que hacían del tape, o el sonido de la pintura, o el sonido de pasos, o el sonido de los tiles en el piso, o los pedazos de madera en la pared, como que lo hicieron en una manera que no sé si lo hicieron al propósito para hacer algo más relajante. Yo creo que sí, porque así tomó control el que dirigió la colonia, Paul Schaefer, era un tipo que bien intimidante cuando te miraba, pero no hablaba mucho. Y también usaba como esa imagen de paz, tranquilidad, de una colonia que ayuda al pueblo, algo bueno en apariencia, como suave a la apariencia, para tomar control lentamente y entrar poco a poco como un árbol creciendo, Ir tomando control de una persona, que es una imagen que se presenta en la película. Y yo quiero agregar también que me gusta el diseño del sonido bastante en la película. Cada vez que usaban música, cada vez, como la forma que hablaban, las voces, todos los sonidos, las velas encendiendo y apagando para mostrar el pasaje del tiempo, el reloj, la pintura, todos esos sonidos me gustaban bastante.